Mi nombre es Gabriela Rivera Yo soy Víctor Lara Los dos somos pareja Y llevamos dos años de casados Y gracias a la ayuda de Sofía y sus libros Hemos podido lograr metas como La primera, casarnos Pagar la boda, un viaje Una casa Y estrenar coche Y por cierto, estamos estudiando parte de nuestra maestría de administración En empresas Y gracias de nuevo a Sofía Por toda la ayuda que nos ha dado a través de sus libros Te agradecemos Sofía Este nuevo libro implica un nuevo reto en nuestra vida Gracias